Como un balde de agua fría cayó la eliminación de Nanis Ochoa la noche de este sábado en la casa de los famosos. Lo cierto es que nadie se lo esperaba, pero Nanis sabía muy bien que no podía romper las reglas y al jefe no le tembró la mano para sacarla de esta casa. Obviamente las reacciones no se hicieron esperar y empezaron ya a sacar sus propias conclusiones. Una de ellas es que supuestamente Nanis habría salido por Karen. Según por esta razón, aunque suena descabellada se las voy a contar, y es que dicen que supuestamente a Karen no le habría caído nada bien Nanis y que el jefe por eso habría decidido sacarla supuestamente, que porque Karen es la favorita del jefe. Ya se ha notado en varios momentos que el jefe siempre está hablándole a Karen, siempre prefiere interactuar con Karen que con cualquier otro participante dentro de la casa. Obviamente muchos sabemos que es por la energía de Karen y que porque ella le da de que hablar al jefe le da contenido para interactuar con él, mientras otros dicen que no, que esto es pura preferencia por parte del jefe hacia Karen y hacia la segura y que hace lo que mejor les convenga a ellas, supuestamente. Aunque esto es algo que obviamente no está comprobado, son suposiciones, son comentarios, se los estoy diciendo aquí, no estamos a favor de nadie, solo es información que surge en redes sociales y me gusta que las debatamos aquí. Yo quiero saber a ustedes qué opinan, ¿será que el jefe sí le gusta? Karen está, mejor dicho, pendiente de todo lo que a ella no le gusta, lo que le gusta para favorecerla y que dé mejor contenido dentro de la casa o no. Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios, los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV, somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica.